...pase de Radio Riodado y a la señora Cristina Pérez. ¿Cómo estamos, Cris? Un poco desconcertada, porque encuentro la cabecera de la mesa vacía, la silla vacía. Hay legados que no se pueden reemplazar, Cris. No, 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 no. Recién se fue Johnny. Quiero explicaciones de por qué el señor Johnny Viale no me espió. No le gustó nuestro surgente. Le dimos vergüenza. Nos sometió y se fue. Los surgentes. Sí, vos hacemos una ronda urgente. Estuvieron bien los urgentes. Nosotros pensamos lo mismo. Nosotros damos lo que podemos. Yo creo que él lo ilusioné mucho cuando dije técnico millonario. Lo gallardo lo rompió, lo rompió. Sí, creía que volvía el muñeco. Y finalmente de Michele iba a seguir siendo el entrenador de River. Uno vaya a saber hasta cuándo. Entonces se enojó como un nene caprichoso y se fue. ¿Ahí sí? Bueno. Sí, sí. Porque eso lo puede, lo puede. Es nuestro nene caprichoso. Al grito de estar todos despedidos se fue. Es nuestro nene caprichoso, lo consentimos. Pero aparte nosotros le presentamos como corresponde. Le presentamos la renuncia de Di Pache y de Sofía Terrible. Por supuesto, nos hicimos a disposición. Avisen besos. ¿Quién sería acá el adulto responsable de la sala? En esta no hay. En este programa no hay. Yo soy el más grande de edad. No, no. Sofía debería ser la responsable. Sí. En la maseria. Sí, creo que Sofía es la maseria. Claro, claro. O Yanni. O Yanni. Sin ofendernos. No, obvio, obvio. Por la parte yo no puedo decir nada. Tenemos a mamá Yanni. Llegué y me puse los anteojos. Digo, no tengo que leer, tengo que hablar. ¿Para qué me estoy poniendo los anteojos? Nosotros hacemos algún comentario. Para vernos mejor, Cris. Y te ríes y te ríes. No digan eso, es una barbaridad. No, yo estoy con otro problemita. ¿Qué pasó? Que ayer me prestaron unas alhajas para ponerme en la fiesta y no me la puedo sacar. Me la tienen que venir a sacar. Ah, la hay. Tenemos que ser testigos porque si no... No, no sale. Pero te la... Estoy esposada. Te la pusiste así como una... No, me la puse como... ¿Pero tiene una bisagra para abrir o...? Sí, pero no, no. No la podés abrir. No. Hay que amputar. ¡No! Estaba bellísima, Cris. Gracias. Dicen que estaba bellísima. Pero ahora estoy esposada. Siempre está bellísima. ¿Es de oro? Te la van a cortar la mano. No digamos nada, me la van a cortar la mano. Estoy esposada. Viste, parece, aparte es como una vez como una serpent. Como una... Sí, es una serpiente. Medio hipster. No para llevar a... Sí, tendré algo... No para llevarlo a Leiva, ¿no? Tendré algún conjuro. ¿Para qué? Yo creo que con eso te dan dos locales, Leiva. Me quedo con los locales atrás. Ah, la gala de caras de la noche. Sí. Oye, hay un chisme de la gala de caras de la noche. Ah, la gala de caras de la noche. Son mirta. Hay un chisme. Este captura chismes. Sí, claro. Tiene que remar el urgente de mañana. Si no, nos van a limpiar a todos. Bueno, Luxa, mira. ¿Qué tema? ¿Cómo capturar chismes? Yo no soy buena en eso. En lo político, en tirar la lengua para la política, sí. Pero en los chismes... Fue mejor que te viste a alguien que estaba hablando en malos términos con otra persona. ¿Viste una discusión? Una parejita que estaba muy acaramelada, que de repente no está en los planes de nadie. Déjame pensar. A ver, miércoles. A ver. Sí. No. Estás editando. No nos gusta que edites. Decínoslo la verdad. ¿Sabés qué me pasa ahora? Voy a parecer... Cada día me parezco más a Mabel, digamos, a nuestras... Estamos reulizando y mavelizando. Y la otra cosa que me pasa, que me parezco cada vez más a mi abuela, cuando decía, no conozco a nadie de los que salen ahora. Hay mucha gente que yo no la conozco. ¿No les pasa a ustedes? Es la etapa de gente... Caras, Caras, Caras. De Caras, perdón. No, estuvo buenísima. Es el lanzamiento de Caras TV. Ah, en el Colombo, ¿no? Sí, a todo esto, a mí me parece que es como buena idea un canal de nichos sobre... Sí, sí, sobre espectáculos. Sobre, no solo espectáculos, celebrity, glamour, todo eso. Porque eso no había y a la gente le genera atracción. Que si hubiera ese sido el planteo desde un primer momento, les hubiera ido muy bien. Me parece buena la idea, los programas esos que está haciendo Maulleri están buenos. Estamos en una época de nichos. Está ahí el amigo Beltrami, ¿no? Armando Todo, que son los directores de las señales. ¿Sabés qué pasa? Es que si vos apostás a un canal nuevo que haga lo mismo que hacen los otros, hoy está sobre... O sea, el mercado no alcanza para toda la oferta televisiva que hay. Entonces, me parece que está bueno plantear segmentos, segmentación. ¿Esto dónde es? ¿Streaming o...? No, 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 estaba Telecentro, todo lo tanto, las plataformas. ¿Qué le costó a Fontevecchia? Porque, por ejemplo, tiene Net TV, que también hace algunas cuestiones con... ¿Ves? Pero si él de entrada hubiera hecho Net TV, Caras TV, la rompía. Bueno, pero tiene Canal Bravo TV, que son todas latas, latas de series viejas. Les llama la atención que le costó tanto apostar a su producto. Es que hoy no podés, hoy si pensás en un canal que replique lo que ya están haciendo otros para un mercado que no alcanza para todos, es inútil. No, no, y todo lo que sale, que no sea televisión abierta, masivo, es de nicho. Y, ¿sabés qué? Hay otra cosa. Yo creo que hoy, como la información fluye de manera muy rápida, o sea, y las noticias las tenés en todas las plataformas, hay dos cosas que generan, digamos, pertenencia. Una es el vínculo de confianza y de, si querés, de relación, de capacidad de relación de la gente con la personalidad, ¿no? Es decir, con el periodista, con el conductor. Entonces empieza a valer más lo personal que por ahí lo que vos pongas como despliegue en cuanto a lo noticioso, porque eso de última lo van a tener todos. Por eso, cuando los medios se quieren distinguir en su carácter, ¿qué hacen? Ponen firmas, ¿verdad? O sea, si vos tomás La Nación, las firmas de La Nación, Clarín, en definitiva, la firma de los columnistas. Y me parece que en la televisión empieza a pasar eso. ¿Qué sé yo? La pelea de los canales de cable por figuras como Johnny o como Feynman, que lograron instalar personalidad, te está diciendo algo, ¿no? Es el diferencial, ¿no? Y en el mundo del espectáculo, Maugheri es una persona que te hace llevar, va a Mirta, va a Susana. Que tiene los vínculos con las personas, que tiene una personalidad diferenciada. Y me parece que eso también lo vivimos en las radios, de alguna manera. Que la radio construye su carácter, pero también busca personas con carácter, porque lo demás es como que ya está comoditizado, ¿viste? Una noticia que salga ahora, que alguien te dé la exclusiva, al segundo ya la van a estar replicando. Entonces, en definitiva, lo que te da la diferencia es la mirada diferente que vos puedas tener. Eso está muy estudiado en todo el tema de YouTube y todas las redes sociales, que va todo a nicho. Y va todo a nicho. Todo lo que no sea nicho va a tender a morir. Nosotros que nos convertimos en productores de YouTube, queremos hacer cosas, todo el mundo te dice la primera recomendación, métete en un nicho. O sea, la política, la tecnología, la finanza. Claro, pero ahí también tenés que ver cuál es tu público. Obvio. Porque si tu público todavía está en mayores de 35, ponele, la AM sigue siendo un enclave espectacular para los mayores de 35, que toman decisiones, que toman decisiones económicas, que son un mercado muy importante. Ahora, si vos tenés un mensaje para ese público, por ahí no te va a ir bien en YouTube. No, claro. No, no, obvio, obvio. Y viceversa. Son públicos distintos, sí. Entonces hay que entender a quién uno le habla y dónde le tiene que hablar. No deberías hacer lo mismo en un medio tradicional que en una red social o en una plataforma, porque supone que el rango etario es distinto, la edad cambia, entonces es otro público. Y después también el otro desafío es que al estar todo tan horizontalizado, ya deja de ser... Acá el experimento que está haciendo Riodavia es muy interesante porque está generando, el carácter de la radio, pero también con personalidades con carácter en sus programas. Pero hay medios que estaban acostumbrados a ser como la... No sé, Clarín, por ejemplo. Era como el nombre propio. Y le cuesta a medios con nombre propio bajar a también negociar con esto de las personalidades. Sí, claro. La Nación fue más versátil en eso. O sea, en muchos casos la marca está por encima de los periodistas. Que eso antes funcionaba muy bien, porque la marca era la que mandaba. Pero ahora es porque... Pero Internet instaló la lógica de las individualidades. Milei es hijo de la lógica de las individualidades. Porque hoy por ahí hay periodistas que son más importantes que los medios. Es que la lógica de las redes es esa. Es volver a lo individual. La propia marca. Cristina Pérez es una marca, Lucas Morando es una marca, Ariel Wallman es una marca, en el caso mío también es una marca. O sea, cada uno tiene su propio sello, su identidad y tiene su propia marca. Hoy vos podés competir con los grandes medios en las redes sociales y tenés por ahí más visualizaciones que rating en canales de televisión. Y la otra cuestión para mí es desmarcarse. Porque hoy creo que ya no rige la lógica de lo uniforme, ¿no? Sino algo donde te animes a desmarcarte, a trazar tu propio perfil. Antes por ahí prevalecía una lógica de la pertenencia, ¿no? Y ahora los propios oyentes se desmarcan. Ahora hay como una lógica más desestructurada. Y entender eso es clave. Totalmente. ¿Viste? ¿Vos no hacés nada en redes? Más allá de que tenés un montón de seguidores. ¿No producís contenido exclusivo? Yo no, no. La verdad que no, no tengo. Pero aparte, te soy sincera, no tengo tiempo. Tenés que hacer bien. Sobre todo cuando tenés un nombre importante. O vos no podés ponerte delante de la camarita y haces cualquier cosa. Un casacito despeinado a la mañana mientras contás las noticias. Eso garpa un montón, ¿eh? Es que es tiempo que yo estoy, no sé ustedes, pero yo estoy a la mañana leyendo, pensando que voy a escribir. La presión de escribir todos los días es una editorial para la radio, que sea de calidad, que se adelante en algo, que tenga alguna particularidad. Y cuando empezás a hacer mucho, lo haces mal. Sí, es verdad eso. O empezás a poner gente... A mí, por ejemplo, yo hay una cosa que no le banco, que no banco, que algunos colegas la hacen, a mí me parece que está mal, que es contratar gente y firmar. Que escribe otro para vos. Ah, tener un ghost writer, digamos. Entonces, para poder seguir facturando en distintas plataformas. Entonces vos tenés a alguien que te escribe y la gente cree que le escribió fulano y no le escribió fulano. Claro. Entonces esa parte a mí no me parece. Vos los escribís vos, tus libros. Yo hago todo yo. Y sí. Porque si no, me parece medio como una estafa. Y sí. ¿Viste? Y te lleva tiempo, porque investigar te lleva tiempo. Pero la ganadora del Premio Internacional de Literatura confesó que había escrito un gran porcentaje por el chat GPT. Mira, no sabías. Bueno, que muchas moscas... Hoy te puede... No, ya sé, pero hoy te puede sorprender o te puede escandalizar y dentro de poco va a ser algo común. Que vos tienes una idea y que la idea la desarrolle en parte la inteligencia artificial. ¿Vos no dictás tampoco? Porque hay gente que dicta. No, no, no. Que dicta y hay un tipo traducido a lo que vos escribís. Ahora, me parece que todo pasa por la cuestión de cuál sea tu posición ética con respecto a las cosas. Porque probablemente si vos le preguntas al chat GPT cómo votaron los legisladores de tal partido en los últimos 10 años, no está mal que el chat te lo conteste. En definitiva, vos le estás planteando la pregunta, ¿no? Entonces la pregunta es tuya. Te estoy dando un ejemplo. Ahora, si vos le decís, haceme una editorial sobre los legisladores que votaron tal cosa, la cuestión cambia. No, no, está claro, pero si vos le decís, mi opinión es esta. Mi opinión es esta. Quiero dejar una sentencia con este tema. Quiero que digas que esto me parece mal, que esto me parece mal, que esto está bien y que esto está bien. Bueno, pero ahí ya hiciste vos la editorial. Es como que yo te diga, a ver, el diseño de un vestido y le dé al taller para que lo cosa. No es lo mismo. No, no, está bien, pero es como, si vos le decís, yo no sé cómo fue el tema de esta escritora. No, pero es que me parece que no vale el ejemplo ese. Porque yo de lo que te estoy hablando es del periodismo, primero, y de cómo lo consumimos solo en Argentina, ¿no? De que la gente consume nombres. Sí, eso es verdad. Si yo le digo a alguien, escúchame, ¿a vos te da igual que esta nota que está firmada por fulano o fulano te enteres que no la escribió él? ¿Te da igual leerla? Y te aseguro, te ha puesto plata que te va a decir que no le da igual. En eso estoy de acuerdo, ¿eh? Porque le estás vendiendo gato por liebre. Vos sabés que nosotros, en los partidos de fútbol, hace creo que 2011 más o menos, yo fui uno de los pioneros en el diario de escribir en la cancha, porque al ser tan tarde el cierre, había otro que escribía por voz. Entonces vos lo llamabas por teléfono. Claro, y se la dictabas. Se la dictabas o le pasabas concepto, pero de ninguna manera salía tu firma, tu cara en el diario y no era tu estilo. Entonces era muy impersonal eso que pasaba. Es que hasta hay una cuestión de amor propio también ahí. A mí no me gustaba. A mí me resultaba al principio chocante, pero era la dinámica de esos tiempos. De cómo funcionaba todo. Claro. Mirá, a mí un motivo por el cual yo defiendo, a ver, a mí me gusta escribir en el rango inmediato antes del programa. ¿Por qué? Porque no va a ser la misma la mirada de la urgencia, de lo que esté caliente o de lo que pueda pasar, un día antes. O sea, ¿entendés? No es lo mismo. Entonces a mí esa es mi elección. Entonces tratar de escribir ahí y... Pero, qué sé yo, vos tenés de todo. Son decisiones. Son decisiones. Para mí son decisiones. ¿Cuándo sale tu libro? ¿El nuevo? Sí, ¿2025? Lo firmé para entregarlo en junio del año que viene, pero es difícil. Ah, ¿quién es un año? Sí, pero tengo que leer muchas cosas. ¿Es novela, no? Sí, novela. ¿Novela histórica? Sí. ¿No es de ahora? No, yo no escribo de ahora casi. ¿Viste que ahí se escribe poco sobre la actualidad en cuanto a la literatura? ¿Decís? Sí. Yo creo que... ¿Se escribe mucho? No, se escribe, para mí se escribe mucho. Sí. Debe ser que yo tengo poca experiencia en eso, pero no veo mucha novela histórica sobre el presente, ¿entendés? Que es medio una redundancia, pero la contradicción. Pero se escribe en general sobre lo que pasó en los 70, sobre lo que pasó hace 100 años. Yo creo que hay de todo. Por ahí a vos te llevó la vista más a esas bateas, pero hay de todo. Puede ser. De todas maneras, ¿sabés qué? Te digo lo que a mí me traba más. Yo escribo rápido. Pero lo que me traba más es... Investigación. La parte de todo lo que tenés que leer. Claro, y sí. Ahí es donde... Porque vos por ahí, la parte de la escritura es la que disfrutás incluso. Claro. Pero lo otro es vital. Pero es como decía Borges, uno escribe para leer. Fíjate todo lo que estás leyendo, que si no escribirías no lo estarías leyendo. Sí, pero bueno, a mí igual el laburo de investigación me gusta, pero es más... No es chat GPT. No, no. De hecho, vos podés buscar información, pero el tema de cómo procesar una historia es la magia. Si no, no, no. Yo te digo, a mí hay cosas que no me gustan, que no me acomodo, pero que van a pasar. Y te digo, así miramos para atrás y vemos todo lo que cambió internet. El celular, todo lo que hacemos hoy con el celular... Sí, estoy de acuerdo. Hace 15 años no existía. No, pero es fundamental. Te olvidaste la billetera en tu casa y ya no es problema. Ahora te olvidaste el celular y es un verdadero problema. Y ya no voy a caer en la redundancia de escribir a cualquier parte del mundo, hablar por teléfono, pedir una pizza, sacar pasaje de avión, cualquier cosa. Y todo esto cambió en 10 años, básicamente, desde que están los teléfonos inteligentes. De acá a 10 años no sabemos cómo... Cada uno no te va a gustar, ¿eh? A mí tampoco me gusta. Pero cada uno va a poder escribir un libro. No como lo escribís vos y no con la artesanía de escribir un libro. Pero alguno va a decir, quiero que me escribas un libro de 600 páginas, que cuente la historia de una princesa que se casa con el príncipe y te lo va a escribir. Me gustaría despedirnos con este dato. ¿Vos sabés lo que es Grammarly? ¿Usaste una vez? No. Bueno, es una app que está bastante de moda, que la usa mucha gente, no para escribir literatura, pero lo que te hace es básicamente corregir cómo vos escribís. Entonces, agarrás Grammarly, escribís un párrafo, te lo puedes reformular con inteligencia artificial, te lo corrige, te arregla la ortografía, obviamente, pero eso ya lo hace el Word. Y ahora Apple, que anunció su sistema operativo ayer, lo metió dentro del sistema operativo. Entonces, vos escribís un párrafo en un email y le podés poner reescríbemelo y te lo reescribe todo. Y estamos a 30 segundos de que eso se haga con la literatura, por esto que dice Wallman. Es muy probable que en 5 años... Pero hay una cosa que... No tiene tu magia, no tiene tu magia. No, 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 hay una cosa que es importante para mí. El tipo que es escultor hoy, que podrías agarrar una impresora 3D y ya replicar la escultura. Bueno, hay escultores que usan la tecnología 3D. Yo no escribo para competir con la máquina. Yo escribo porque me da placer. De hecho, escribir no es un negocio. No es un negocio de guita. Pero es una situación que me hace feliz. A mí lo que me preocupa de la tecnología es que creamos... O sea, yo creo que, como... No sé si lees la teoría de la evolución de las especies, que los saltos evolutivos en realidad parecen naturales, se dan como algo casi obvio, ¿viste? Un día, cuando nos encontramos de pronto manejando el celular como si fuera una extensión de nuestro cerebro, ya nos parece natural. No nos agrede. Hoy hablamos de un salto tecnológico muy distante a lo que vivimos ahora y nos agrede. Cuando hay una evolución, generalmente no te agrede, te parece natural. Saca eso de costa. A mí lo que me preocupa es que creamos que en algún momento la tecnología puede reemplazar lo que seamos capaces de sentir. Y eso ya es otra cosa. Es decir, lo que vos sientas con tu experiencia. Y a mí me preocupa más que la tecnología el vacío que hay en la capacidad de sentir con lo que nos pasa en la vida. Eso me preocupa. Sobre todo en las generaciones jóvenes en ciertos ámbitos donde encuentro como un vacío y la incapacidad de poder sentir cosas positivas en la vida. Porque estamos llenos de facilidades que nos da la tecnología. Pero, ¿dónde está tu capacidad de sentir con lo que te pasa en la vida? ¿Me entendés? La búsqueda de sentido. Ahí está lo jodido. Tomo la película Blade Runner, que para mí es una gran metáfora de este enigma, de este dilema. Y hay un momento donde las máquinas les preguntan angustiadas a los humanos que les digan cómo se siente ser humanos. Y los humanos ya se olvidaron. ¿Entendés? Ese es el tema. Gracias, Raquel. Impecable. Nos olvidamos de ser humanos. Yo me olvido todos los días, pero bueno. Nos vemos mañana, Cris. Gracias.